Dicen que los niños nunca mienten, por eso decidimos que este video puede ser realizado con las niñas entre 4 y 6 años. Las protagonistas de esta tercera entrega son 7 princesas de la categoría muñequita de nuestra academia, así que vamos a ver de qué se trata el video. Fue lo mejor del mundo, o sea, yo siempre la estuve esperando. Contenta, contenta porque ser madre es una bendición que Dios nos da. Nervios, pero también emociones. Pues imagínense, cuando nos dieron que era positivo o algo inolvidable, nos sentamos, lloramos, nos dieron nervios. Ay, contenta porque es lo que quería de una niña. Demasiado feliz porque tenía 10 años sin tener un hijo y la estaba buscando, quería tenerla y obviamente quería niña porque tenía era un barco. La emoción más grande de mi vida. Fui la mujer más feliz. Cuando Vicky crezca, que se aleje un poco, pero es algo que sería normal, sí, sería bien. Que se enamore. De que no cambie correctamente. Que se vaya de mi lado. Yo sé que los hijos no son parte, o sea, son parte de nosotros, pero hay que dejarlos volar y hay que darle la oportunidad de que experimenten en todos los otros campos. Pero me da mucho miedo porque ella es muy estrovertida, ella es muy, como muy abierta, demasiado abierta, entonces es como medito. Que se vaya, aunque dice que no se va a ir, que va a estar siempre con nosotros, que va a tener hijos, pero que va a estar con nosotros. Eso lo ha dicho y nadie se lo ha inculcado. Que se vaya, que se vaya, que no siga nomás porque lo que le digo es más extrovertida, es lo que ella diga, mientras que uno quiere como encaminarla y ya, bueno, no, yo no quiero eso, yo quiero esto, yo quiero aquello. Entonces, pues ese es el mío que siento. De repente un poco más de tiempo en los, en entre semanas. Mi carácter, porque a veces como padres somos muy, queremos darlo todo, en esa parte siento que debo trabajar. Yo como madre, pues he dado el 100% siempre y siempre lo sigo dando, un poquito de regañón así, pero cuando se, pues una pregunta muy difícil, ¿no? ¿En qué puede mejorar uno con sus hijos? Bueno, uno quisiera que todo el tiempo, pues, este, darles el 100% de lo que uno hace. Digo, eso habría que preguntárselo a ellos. En lo paciente. Soy impaciente y carente de tolerancia. Más paciencia, más tolerancia con Sof. Porque entiendo a esta altura de mi vida, pues, que todos son diferentes. Me llamo Victoria y tengo 5 años. Ivana Valentina Carisiza, tengo 4 años. No olvido, ¿cuánto? Yo me llamo Dreymar y tengo 6 años. Me llamo Canin Gabriela y tengo 4 años. Yo tengo 5 y me llamo Luciana Tonera Caosimo Ergen. Yo me llamo Sofía y tengo 5 años. Mi hermanita, mi mamá y mi papito. Mi papá, mi mamá, mi papá, yo, mi hermana, mi casa, un barco pirata. Mi hermanito, mi mamá, mi mamá y mi papá. Me gusta, me gusta siempre dormir a su lado y siempre jugar con ellos y darle besitos. Que me lleven al parque, al castillo, que me lleven a la playa, a la piscina, a una casa. Que me compren chuchería. Que te compren chuchería. Y fruta. Que me acarician. Echan, mueve conmigo. Me lleva a pasear. Me lleva a comer mi helado. A acostarme a dormir con ellos y a acostarme a dormir con mi abuela. Que ella me preste el teléfono y que me preste el teléfono y pintar. Ella a veces me hace unos dibujitos, la casa y el piso. Este, jugar. ¿A qué juegas con ellos? A las escondidas, a los legos. Cuando era navidad, entonces yo jugaba con mi mamá y mi papá a los legos. Que me lleve al parque y juegue con mi hermana. Me gusta que me haga comida de pollo, zanahoria, sopa y huevo, arroz con carne y con pollo. Que cuando ella, cuando yo estoy aburrida, ya juega conmigo. Porque me hace parrilla, porque me acaricia. Porque me ha ensalado. Me apoyo. Mi mamá me componejo y a veces jugamos con eso. Cuidarme. Este, protegerme de las cosas malas. Y que me protegen cuando yo me caigo. Muchísimo. Porque yo los amo. Granditos. Muy grandes. Pasa de cinco pisos. Que los amo y que les mando muchos abrazos. Que siempre los voy a amar hasta el polo norte en mi corazón. A mi papá lo quiere muchísimo. Ajá. Y a tu mamá. Muchísimo. Mami, te amo mucho. Mami, te amo mucho y quiero que sea alta con tapones. Mami, te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Papi, mami, los amo mucho. No lo esperaba. No lo esperaba porque ella es mi esposa. Ay no, hermoso. Hermoso. ¿Y cómo es que se lo trae, Ivana? Con la iglesia, la bendición, la A, la N y la otra vez. Bueno, fue una experiencia muy bonita porque pude escuchar cómo se expresaba mi bebé. Qué es lo que a ella le gusta de nosotros, por qué nos ama y qué tamaño nos ama. Nos ama en una casa de cinco pisos, ¿verdad? Bueno, es la primera vez de seis años que escucho a mi hija expresarse sobre mí en una emoción muy grande. Se siente algo muy hermoso haber escuchado lo que mi hija piensa de mí. Ella es totalmente lo que es también, que le gusta arreglarse, pintarse, maquillarse. No me gusta. Ella es feliz que en ciertas ocasiones reconozco tacones. Me siento muy orgullosa de ella, muy feliz de tenerla, muy agradecida con Dios, muy bendecida. Porque ella es como una lucecita que me ha faltado en mi vida. Ya siento que lo tengo todo. La mamá más afortunada del mundo. Porque aunque no escuche todos los días esa palabra de ella, lo expresa. Sabe que lo que yo hago día a día, su papá, su familia, es para ellos. Para mí, especialmente para ellos. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este tercer capítulo. Recuerden siempre decir a sus hijos cuánto los aman y el valor de este gran sentimiento. Nos vemos el próximo domingo en otro capítulo de Somos Cable. Chao, chao.